La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes un proyecto de acuerdo para seguir insistiendo en una ruta política integral que termine en unas elecciones presidenciales para salir de la crisis, es decir, para salir de Nicolás Maduro. Es como vestir de democracia una desgracia. Es lo que dejó entrever uno de los voceros de la Asamblea, el señor Henry Ramos Alub, y es que cuando uno escucha a Henry Ramos Alub, uno sabe que está escuchando también a Juan Guaidó, porque al final de cuentas es el hombre que está detrás de Juan Guaidó. Sobre las dos declaraciones que le traemos en este video, la primera tiene que ver que en la que explica Alub que para que cese la usurpación, la Asamblea y la oposición trabajen unas elecciones libres para que no haya una intervención militar ni tampoco un golpe de Estado. Ahora, hasta donde yo entiendo, un golpe de Estado se le da a un presidente, es decir, el señor Ramos Alub reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Aquí están las declaraciones de alumno. ¿Qué hago para que se sea la usurpación? ¿Qué hago? Tiro la bomba atómica. Disparo. ¿Qué hago? Si no tengo ningún recurso a la mano para que se sea la usurpación y se me dice la vía para que se sea la usurpación es hacer elecciones libres, pues trabajo agónicamente, febrilmente, hasta el extremo, para lograr elecciones libres. Eso es lo sensato, eso es lo inteligente. Para los que no queremos matanza ni guerra civil, ni invasiones extranjeras, ni golpes de Estado. Pero, ojo, y golpes de Estado. Es que se nos olvidó que estamos en Venezuela. Si esta crisis no se resuelve, ¿qué va a pasar? Venezuela no se va a acostumbrar a esta tragedia, a esta cotidianidad agónica, a estos millones de venezolanos que por buscar el futuro en otros países se han desgraciado la vida, e incluso han sido víctimas de terribles represalias y malquerencias y manifestaciones xenofóbicas en otros países. Ojo, ni golpes de Estado. Ahora, habría que preguntarle al señor Ramos Alud si lo que ha habido en los últimos 20 años en Venezuela no ha sido una matanza, ya sea de hambre o por falta de medicinas, o con la necesidad de tener que lanzarse a la aventura de cruzar una inhóspita frontera y terminar muriendo en otro país por alguna circunstancia. ¿Eso acaso no es matanza a lo que ha ocurrido en los últimos 20 años? Pues parece que el señor Ramos Alud desconoce la realidad de Venezuela o la quiere desconocer por su conveniencia. Además dijo que él le tenía miedo a los golpes militares porque los adecos saben que las desgracias de Latinoamérica han sido los militares haciendo política. No sé si se referirá inicialmente a Hugo Chávez, que era un militar que estaba también haciendo política. Escuchemos nuevamente a Ramos Alud si es que no ha vomitado usted a esta hora del video. Aquí está Ramos Alud. Yo sí le tengo miedo a un golpe militar y no andamos tirando esos dados ni apostando a esa aventura porque los adecos sabemos que la desgracia de Latinoamérica en general y de Venezuela en particular han sido los militares haciendo política. y no se les olvide colegas del PSV que a Chávez que era militar y que era líder sus militares de él su propio Estado Mayor de él le sacaron la bandeja y lo tumbaron que duró tres días el golpe o su deposición es otra cosa pero lo tumbaron sus militares de él los golpes los dan los militares no los damos los civiles. Muy bien los propios militares de Chávez lo tumbaron o casi lo tumban ahora queda una frase en el aire de la primera intervención de Ramos Alud que no comentamos y es que reitera abro comillas no tengo ningún recurso a la mano para salir de la usurpación entonces voy a elecciones es decir para Ramos Alud no existió un camino diferente a las elecciones porque no hay ayuda internacional no hay solicitud de ayuda internacional no hay convocatoria del 187-11 ni del TIAR ni del R2P nada de eso existe en el decálogo limitado del señor Ramos Alud porque según su declaración no tenía como venezolano y como político venezolano como hombre llamado a marcar la línea de la vía para salir de esta desgracia venezolana no había ningún recurso para salir de la tiranía sino elecciones en tiranía vestir de desgracia de democracia una desgracia como lo dice Noel Alejandro Leal Rojas de quien tomamos esta frase un venezolano que también hace activismo a través de sus redes sociales tratando de educar y de despertar a los venezolanos una de esas voces también que todavía le permiten al venezolano mantener la esperanza aprendida y a quienes somos espectadores a la distancia de esta desgracia que también nos afecta es María Corina Machado que en su programa de Radio Caracas Radio incluso antes de que se conociera la aprobación del proyecto habló sobre la inconveniencia y lo calificó como un exabrupto que desconoce el mismo estatuto de la transición el estatuto que se estableció el pasado 23 de enero cuando se estaba pidiendo el cese de la usurpación gobierno de transición y elecciones libres en ese orden de ideas los políticos venezolanos se van enseguida son tan eficientes que se saltan dos pasos y van a las elecciones pero escuchemos a María Corina Machado en su programa hablando sobre este particular pretender que la asamblea nacional apruebe y convalide los términos de este supuesto acuerdo es un exabrupto y va en contra en primer lugar del estatuto de la transición que la propia asamblea nacional aprobó el 5 de febrero un estatuto de la transición que si planteaba punto uno cese de la usurpación punto dos gobierno de transición punto tres elecciones limpias por lo tanto es violatorio de lo que la propia asamblea decidió atendiendo el compromiso asumido el 23 de enero con el pueblo de Venezuela con el presidente Guaidó y este es el segundo punto los venezolanos ampliamente han manifestado su repudio a estos reiterados procesos de diálogo que solo le ha dado tiempo a Maduro solo le ha dado tiempo a Maduro yo me pregunto que creen ustedes que creen ustedes que pasaría si este acuerdo que hoy se pretende aprobar en la asamblea nacional que se discutió en Noruega que por cierto parece que Maduro no aceptó se sometiera a un referéndum popular se le preguntara a los venezolanos si están de acuerdo con ese esquema que ocurriría pero en tercer lugar ese acuerdo el que hoy se pretende aprobar en la asamblea nacional contempla un punto que es claramente falso es una mentira el punto sexto dice reconocer el llamado de toda la comunidad internacional a buscar soluciones en el marco del proceso facilitado por el gobierno del reino de Noruega toda la comunidad internacional ¿cuál parte de las declaraciones y la posición del presidente Iván Duque no entienden o lo que ha dicho el presidente Piñera o lo que ha dicho el presidente Bolsonaro o lo que ha dicho el propio presidente Trump no es verdad que los verdaderos aliados aprueben lo que está ocurriendo y no solamente mi estimada María Corina la declaración de Iván Duque por ejemplo en la ONU la semana anterior sino también la del mismo Donald Trump también la del mismo Bolsonaro no esas declaraciones no las escucharon los políticos de la entre comillas oposición venezolana que representa Ramos Alub y toda su corte ellos no no vieron eso ellos lo que les encanta escuchar es lo que les siguen haciendo eco desde Europa es decir la salida negociada la salida incluso hasta el mismo Vaticano la salida negociada las elecciones buscar acuerdos bueno si usted puede tener un acuerdo con un bandido con un criminal pues buena suerte ¿no? se le deseó la mejor de la suerte mientras tanto los venezolanos están viendo que se le viene diciembre y que se le viene un año más y no saben para dónde ir quienes no tienen la posibilidad de ir así que ahora lamentablemente ya no hay que salir solamente de Nicolás Maduro sino que también hay que salir de esta oposición pero el problema es que son los que supuestamente están representando a la parte democrática a la parte que quiere ser libre a la parte de la población que está secuestrada y que anhela una liberación pero los políticos venezolanos jamás de los jamases van a pretender de que esa liberación venga de afuera porque ellos el protagonismo histórico no lo van a perder el protagonismo de querer ser ellos los baluartes y líderes de la liberación de Venezuela así les toque pactar con el mismo diablo no se lo van a entregar ni a Trump ni a Duque ni a Bolsonaro ni al Papa a nadie absolutamente la verdad como ciudadano extranjero testigo de la desgracia venezolana me sorprende la manera como Ramos Alub banaliza la posibilidad de una ayuda internacional en este caso en cabeza de una coalición internacional algo que yo que por lo menos abro la ventana de las redes sociales y creo y considero que no todos son robots que están opinando sino gente real perfiles reales no todos pero si la mayoría piden una intervención pero si me llama la atención la manera como Ramos Alub banaliza incluso hasta el mismo Guaidó con su chiste de los marines banaliza el tema de la ayuda internacional ahora la ayuda internacional sencillamente no va a venir primero mientras no la pidan segundo mientras no sea un verdadero riesgo para quienes están amenazados y puedan darle en este caso Colombia y Brasil porque hasta el momento lo que sucede en Venezuela hasta el momento por las decisiones que se han tomado desde Colombia parece no ser una amenaza lo mismo que para Estados Unidos no parece ser una amenaza pero más allá de eso volviendo al punto es la manera como se banaliza el tema de la ayuda internacional por parte de los políticos y es que cuando uno escucha Ramos Alub decirlo de esta manera uno entiende y cree que también es Guaidó en cuerpo ajeno es decir quien le levanta la mano a Guaidó es Ramos Alub quien se siente que va a ir representado a una elección presidencial con Guaidó es Ramos Alub y en ese orden de ideas si a uno le parece realmente dramático que se banalice con lo que muchos han guardado la esperanza como la única solución real y verdadera para salir de la tiranía de Nicolás Maduro de resto todo lo demás son los caminos para legitimar una dictadura es repito vestir de democracia una desgracia esas palabras no son mías le doy el crédito a Alejandro Leal en Twitter quien varias veces me las ha compartido y en ese orden de ideas tiene toda la razón y a eso es lo que van lamentablemente es así ya no hay un solo problema ya no es Maduro ahora también es su pseudo oposición que ahora sí se quitó la careta de una vez por todas gracias por mantenerse en la sintonía de Panorama Político TV si les gustó este video de LeLine si llega por primera ocasión a este canal suscríbase y active la campana para recibir notificaciones de nuevos videos en nuestro canal muchas gracias